Los feminicidios en Jalisco están muy por debajo de la media nacional. Ya se revirtió la situación del año pasado, presumió el gobernador del estado Enrique Alfaro ante el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Acá entendemos que es una agenda en la que estamos trabajando. La manera como se ha enfrentado en Jalisco en específico la violencia por razones de género nos permite hoy que en el tema de feminicidios nuestro estado esté también muy por debajo de la media nacional, que hayamos podido revertir la situación que teníamos apenas el año pasado como producto en muchos sentidos del encierro por la pandemia, pero sin duda con el presidente compartimos el compromiso de enfrentar este flagelo de la sociedad que es la violencia contra las mujeres. El gobierno de Jalisco informó al presidente de México sobre el terrible caso de Luz Raquel Padilla. De gira en Puerto Vallarta, el mandatario estatal reiteró que la orden de protección estaba vigente, que se tomaron las medidas de la Policía Municipal de Zapopan y que la persona señalada en la medida de protección ya está detenida. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.